¡Muy bien, muy bien! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Ay, llora! No me digas cuando debo respirar. No me pidas que me ría si solo quiero llorar. No me obligues a ser vía si prefiero oscuridad. No persigas lo que quiero escapar. No me digas que no me puedo lamer. Las heridas que dolían cuando ya dejó de haber. Lo que había, no camines si solo quieres correr. No repares lo que quieres romper. Prométeme que vamos a volar. Por nuestro cielo, protégueme de todo lo demás. Si despeguemos, prométeme que vamos a volar. Que el mundo griega el mar. Si nosotros dos te vamos a volar. Dame vida, dame toda tu verdad. Dame toda tu alegría que tenemos que vencer. La rutina, dime todo lo que quieres conocer. Si nosotros dos te vamos a volar. Que la tierra, la puedo remover. Prométeme, prométeme que vamos a volar. Por nuestro cielo, protégueme de todo lo demás. Si despeguemos, prométeme que vamos a volar. Que el mundo griega el mar. Si nosotros dos te vamos a volar. No camines. Si estoy en la vida. No camines. Si solo quieres correr. Si solo quieres correr. No repares lo que quieres romper. Prométeme que vamos a volar. Por nuestro cielo, protégueme de todo lo demás. Si despeguemos, prométeme que vamos a volar. Que el mundo griega el mar. Si nosotros dos te vamos a volar.